Encontramos acá justamente 527, entre 508 y 510, bueno, desgraciadamente tu perro se retrocutó por un cable de corriente que voló anoche, ¿no? Sí, seguro. Anoche, evidentemente, con la tormenta ha hecho cortocircuito el cable y se cortó. Lo que pasa es que es una línea que yo vengo reclamando hace bastante ya, que la veo vieja, o sea, cables muy finos y bueno, pasó esto lamentablemente, pero... ¿Puede pasar con una persona también? ¿Puede pasar tranquilamente con cualquier chico si estaba tirado el cable en la vereda? Claro, es como decías vos, Ano es un parrito joven de 2 años que él prácticamente dio su vida por la gente, porque si nadie se hubiera percatado del cable ese, hubiera muerto una persona. Exactamente, justamente pasando gente por la calle, él sale y bueno, se encuentra con el cable ahí y lo electrocuta, claro. Y a raíz de eso pudieron darse cuenta de que estaba justamente el cable, si no, obviamente uno no se da cuenta. Y no te das cuenta, porque vos ves que hay maleza, hay pasto, qué sé yo, y el cable entre el pasto no lo ves. Evidentemente cualquier chico, cualquier persona pudo haber quedado electrocutada. Bueno, a todo esto, aprovechando lo que pasó, bueno, murió Sam y todo lo demás, es como que decir a la usina que por favor vengan, traten de revisar o colocar otro tipo de conducción de energía, porque esto hoy fue Sam, mañana puede ser un chico. Seguramente, la usina dice que tiene muchas prioridades y reclamo, bueno, pero hay que empezar, y haciendo las cosas básicas, que es las líneas de tendido, ¿no? Porque un cable que se corta es una vida que se puede perder en cualquier momento. Y ya lo tenemos, murió Sam. Exactamente, por eso digo, que pongan toda la línea nueva es lo que voy a reclamar fehacientemente, porque es lo básico. Después, otros reclamos se harán más tarde, pero esto es básico. Y acá nos encontramos ya terminando con la tumba de pobre Sam, ¿no? Sí, con su compañero que... Ah, ¿cómo es que se llama? Rocco. Ah, Rocco, se ve que lo está fatiando y bueno... Despidiendo a su amigo, sí. Despidiendo a su amigo, ¿no es cierto? Genial. Así es, lamentablemente. Gracias, ¿eh? Gracias a vos.